Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Puede que haya elecciones el de diciembre? ¿Tú apuestas por elecciones directamente? ¿O los podemitas, los golpistas y los filotarras al final se van a rendir a las pretensiones de Sánchez? Yo creo que van a ocurrir las dos cosas. O sea, yo creo que por parte de los podemitas, efectivamente, van a bajar las expectativas y van a aceptar posiblemente esa última oferta que les estaba realizando el miércoles por la noche el Partido Socialista. Ahora tengo toda la sensación de que eso no va a ser suficiente para que el Partido Socialista acepte. Y puede parecer una incongruencia, pero la información que me llega a mí es que en estos momentos han llegado a la conclusión desde el Partido Socialista de que no tiene ni pies ni cabeza meter en el Gobierno a la gente de Podemos, que realmente fue un error aquello de calificar como escollo a Pablo Iglesias, no porque no piensen que sea un escollo Pablo Iglesias, sino porque abrieron la puerta a que entrasen el Gobierno cualquiera que no fuese Pablo Iglesias. Y que, por lo tanto, aquello fue un error, fue una temeridad, pensando que él iba a sacar a relucir su inmenso ego y lo iba a bloquear todo por «si tú estás, Pedro, yo también estoy, que para algo me llamo Pablo». Y que no tienen ninguna intención en estos momentos de pactar un Gobierno con Podemos, ni con Podemos ni con ninguno de todos ellos. Ellos están haciendo un cálculo en el que no por un ardor patrio ni muchísimo menos que les hubiese sobrevenido, sino sencillamente por una cuestión de supervivencia, en la que dicen «hemos estado negociando con ellos, ha sido horroroso con la gente de Podemos, lo que realmente les importa es el dinero». Hacen bien en reconocerlo, básicamente porque al Partido Socialista les pasa exactamente lo mismo. Con lo cual han tenido fácil el descubrir cuál es el mal endémico del socialismo y del comunismo. Dicen «pero, como nosotros queremos tener un Gobierno monocolor y controlado por nosotros, no vamos a ser capaces de meterlos de una forma camuflada». Y si no somos capaces de meterlos de una forma camuflada, la única opción que tenemos es o no meternos de ninguna de esas maneras o darles mucho poder. Ya han llegado a la conclusión de que si les dan mucho poder, que es lo que estaba buscando Pablo Iglesias, Pablo Iglesias no buscaba gobernar España. No, no, lo que buscaba era utilizar ese Gobierno para reventar al Partido Socialista desde dentro. Un Partido Socialista que se las sabes todas y que, lógicamente, no iba a caer en esa trampa. Pero además, un Pedro Sánchez, que en las encuestas recientes le están dando una valoración, incluso la última de Tezanos, casi sacaba mayoría absoluta. Me parece que daba 178 diputados. No creo que sean tanto los diputados, pero en unas elecciones en noviembre saldría, seguramente, según todos los pronósticos, Pedro Sánchez como el más votado y seguramente también más reforzado, ¿no? Iría reforzado, pero los cálculos que tiene en estos momentos el Partido Socialista, y yo no creo que vayan a variar muchísimo, están marcando que subirían ellos, que bajaría Podemos, que entraría una fuerza con Errejón y que el resultado al final, en suma, pues a lo mejor en vez de sumar 165 diputados entre todas esas fuerzas bolcheviques, comunistas, populistas, etcétera, pues a lo mejor resulta que en vez de eso, vale, suman 168. Pero fin. Y a partir de ahí significa que el resultado final es que van a tener los mismos problemas para negociar con ellos, porque van a seguir necesitando a Pablo Iglesias. Pero bueno, independientemente de eso, aquí hay una cuestión que yo creo que tiene que evaluar a la población y es, si esta es la tesitura y ni siquiera las encuestas que maneja el Partido Socialista le dan otra opción que ir a un gobierno frankenstein antipatriota, antiespañol, la gran pregunta es, ¿tiene algún sentido que este Partido Socialista siga de esta manera? Es decir, ¿vamos a ir a elecciones y va a volver a salir lo mismo? Porque lo que dicen todas las encuestas es que sí. Entonces, a partir de ahí, la pregunta del millón es qué tiene que hacer este Partido Socialista si quiere resultar creíble. Yo creo que todos hemos visto un discurso, que a mí me parece un buen discurso, lo digo abiertamente por parte de Pedro Sánchez, el pequeño problema es que no hay quien se lo crea. ¿Y por qué no hay quien se lo crea? Bueno, pues básicamente porque él se ha vestido de una especie de gran defensor de España y de la Constitución y tiene en estos momentos, mientras estaba hablando, nada más y nada menos que 47 municipios pactados con partidos ya no solo separatistas, sino golpistas. ¿Cómo nos creemos a alguien que tiene 47 municipios pactados con Junts per cat de Carles Cosdemont, con Esquerra Republicana de Oriol Junqueras y, por cierto, tres de ellos le parecía poco estar solo con un separatista y ha metido a los dos, que va a entregar Navarra directamente a una alianza donde está PNV, Partido Separatista, a través de Guero Abay, y que además necesita nada más y nada menos que del pacto con EH Bildu, el partido Probe Tarras. ¿Cómo nos creemos a un señor que dice ser muy constitucionalista y está pactando en las Islas Baleares con MES? MES es un partido separatista, antimonárquico, antiespañol, anticapitalista, antisistema. ¿Cómo nos lo creemos? Tenemos ese mismo partido socialista pactando con BNGA en Galicia. ¿Cómo nos lo creemos? Si son nacionalistas. Lo tenemos en el País Vasco con PNV. Lo tenemos en Cataluña con el Junts per cat y el Esquerra que hemos mencionado. Lo tenemos en Aragón con la Junta Aragonesista. Es que no le falta un solo nacionalista con el que pactar. Entonces, a mí me parece de maravilla ese discurso. El pequeño problema es que no es creíble. Y aquí se abrió una salida. Oiga, usted tiene 123 diputados. ¿Vale? Gobierne. Muy bien. Usted se puede poner de acuerdo con un ciudadano. Ahora, tiene todas las razones ciudadanos en pedirle un peaje previo. Y es decir, oiga, usted rompe con todos los separatistas con los que ha pactado. Y a partir de ahí, fenómeno. A partir de ahí nos entendemos. Pero usted no puede venirme con un discurso de Kennedy cuando resulta que usted lo que está haciendo no es de Kennedy. Es de mamporrero de los separatistas. Carlos, ya una última pregunta y muy rápido. Si hay elecciones en noviembre, ¿el centro-derecha tendrá que llegar a acuerdos previos? Porque seguramente con el sistema electoral actual será un auténtico fracaso como ya pasó el 28 de abril. Bueno, totalmente. Yo, esta historia de ir eternamente a elecciones y que pueda acabar ocurriendo lo mismo, tiene el pequeño peligro de que al final la gente evidentemente se cansará de toda esta historia. Yo no sé si somos conscientes de lo que está pasando en España. Desde diciembre de 2015 no hemos tenido un periodo de estabilidad. Estamos a puertas de una crisis. Llevar todo ese tiempo, es decir, llevar en estos momentos prácticamente cuatro años de parón de reformas, es una auténtica locura. El resto de países se están preparando para poder captar empresas de un Brexit, se están preparando para dar sostenibilidad al sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Nosotros nos estamos preparando, ¿para qué? ¿Para asumir un gobierno plagado de antiespañoles? Para eso es para lo que nos estamos preparando. Es decir, yo creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión muy potente. Los próximos partidos que lleguen al gobierno, por parte de la derecha, yo creo que tendrían que hacer una alianza. Es decir, no podemos seguir viviendo esto. Y viendo cómo la izquierda o nos da susto o nos da muerte. O nos da el susto de la ingobernabilidad o nos da la muerte de pactar un frente popular. No puede ser esto. Y por parte de la izquierda, si hay gente sensata, que yo estoy convencido de que la tiene que haber dentro del Partido Socialista, lo que tendrían que empezar es a pensar en qué trajes se han metido. Solamente pueden gobernar con anticonstitucionalistas y antiespañoles. Eso es lo que quieren. El Partido Socialista eso es lo que quiere. Quiere acabar destrozado por sus propios aliados. Y no podemos seguir de elección en elección. Esto es una locura. Las siguientes partidos que llegan al gobierno tienen que barajar sí o sí una reforma electoral. Esto está generando una inestabilidad que la vamos a pagar muy cara a todas. La van a pagar muy cara las empresas, el empleo, los pensionistas, los jóvenes, el sistema educativo. Esto es una locura lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros tenemos en estos momentos un grado máximo de partitocracia que demuestra que es capaz incluso de sobreponerse a cualquier necesidad del país. Es más importante sus necesidades de cargos y sus necesidades de complacer sus egos. Mucho más importante que conseguir que España tenga reformas y se vaya adaptando a las necesidades de los tiempos. Es muy patético. Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos a las 10 de la noche aquí en Distrito Televisión con tu programa en España Acuestas. Y como siempre, todos los telespectadores esperando las exclusivas que les vas a traer. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Y continúo.